Bueno, National Geographic. ¿Qué hacen las gallinas cuando están contentas? Están totalmente relajadas en su mundo, haciendo lo que a ellas les gusta hacer. Unas se están dando un baño de tierra. Así es como hacen. Ven como se revuelgan la tierra y les gusta, ahí picotean, escarban. Me gusta ver como ellas escarban y escarban, fortalecen sus piernas, pero te limpian todo el escombro. Miren aquí al lado mío, este escombro como lo han limpiado. No dejan nada. Se comen todo lo que encuentran, comen de todo. No dejan ni una arañita, ni un mosquito, ni una hormiga, nada. Se comen todo. Y así fortalecen sus piernas y crecen sanas, fuertes. La verdad que es muy lindo tener gallinas. Se lo recomiendo. Un par de gallinitas en la casa. Les gusta tomar sol. Son muy curiosas. Están mirando todo el día lo que uno hace. Y además ponen huevos. En el caso mío van a poner huevos totalmente ecológicos. Sin ninguna vacuna, ni hormona, ni nada. De primera. Dice que más o menos a los cinco meses comienzan sí o sí a colocar huevos. Salvo algunas excepciones. Pero a los cinco meses ya tendrían que estar colocando huevos. Y por dieciséis meses colocan huevos. Ininterrumpidamente. Luego ya empieza a menguar su capacidad de colocar huevos. En línea general, es lógico. Cada uno tiene que ver la raza que tiene, qué tipo de gallinas. Estas son las ponedoras. SOS gallinas sueltas. A ver si hacen lo que a veces les gusta hacer. Tuve que salir corriendo. Corriendo a buscar un refuerzo por estas gallinas. Se me subieron aquí y me hicieron un desastre. Fíjense, arriba como está y acá abajo que estaba perfecto. Me han devolado todo. Menos mal que tengo todo funcionando bien. Entonces tengo mis plantines. Que ya los repuse. Ahí están zanahorias, zanahorias, zanahorias. Y lo otro, bueno, se viene recuperando. Miren las mordidas que le ha pegado por todos lados. Han hecho estragos. Se comieron la selga. Les encanta todo lo que hay acá. Es un parque de diversiones para ellas. Entonces, lo que hice fue comprar este tejido. Que ya mismo lo voy poniendo. Lo saqué para mostrarle a ustedes. Para evitar esto que hacen las gallinitas. De comerse lo que no les doy. Acá tendría que atarlo también porque no... Está el peligro de que se metan por ahí abajo. Son muy inteligentes a la hora de meterse donde quieren meterse. Se meten y no las sacas. Miren cómo están acá. Están esperando que yo me vaya. Porque saben que yo no las dejo subir. Entonces cuando yo me voy. Se mandan a la olla. Les gusta la sopa. ¿Saben cómo les gusta la sopa? Miren acá. Me han mordido todo. Todo, todo. Se comieron todo lo que había. No dejaron nada. Así que acá tengo. Simplemente le pongo un alambrecito acá. Le saco el alambrecito. Y este mismo alambre. Que tengo acá. Lo coloco aquí. Entonces con eso lo agarro. Y bueno. Ya también. Acá están todas repuestas. Hay una... Una zanahoria creciendo. Ya hay otra. Acá hay... Remolachas. Acelgas. Acelgas. Pero ¿qué haces acá? Me querés picotear a mí. ¿Te crees? Me querés comer a mí. Tengo un picotazo en la mano. Así son. Han tomado mucha confianza. Están muy contentas. En este trunco voy a poner una maceta y voy a poner a crecer las calabazas. Igual que el año pasado. ¿Se acuerdan que se fueron trepando, trepando? Bueno. Acá ya tienen el tejido que es este. Ya está hecho con una doble función. Y van a subir y van a ser parte de los tomatales. Que vienen muy lindos. Esos colorados tengo que sacarlos porque no quiero que los pajaritos vengan y me los pican. Bueno amigos. Así que eso es lo que quería compartir. Cuidado. Cuidado con las gallinas que se comen todo. Hay que ponerles como una cerca para que no... Hagan efectos indeseados. Como este. Simplemente iba a comprar el hexagonal. El alambre. Aunque el alambre uno puede lastimarse. Se oxida. Pero también tiene más duración. Así que esto es lo que había. Y compré esto. Lo cerramos ahí. Y listo. Acá también está cerrado. Y acá también. De todas maneras son muy inteligentes. Son capaces de meterse por acá. Encuentran el agujerito y se mandan. Pero de todas maneras con esto va a quedar bastante protegido. Me van a dar tiempo a verlas. Y que no se me escarbullan tan fácil. Ahí está. Bien colocadito. Para que las chicas no se hagan las locas. El agujerito que quedaría es este. Después si tengo problemas que tengo que taparlo también. Y arriba no se han metido todavía. Así que arriba quedan como siempre. Así que a tapar los agujeros. Y hay otra cosa que quería decirles. A ver que recuerdo. Lo he visto en videos. Y es interesante compartirlo. Hay gallineros que son de tierra. Y uno lo tiene todo vallado. Y dice. Bueno. Acá no va a entrar ningún animal. Ningún depredador. Nadie les va a hacer daño a las gallinas. Pero he visto en un video. Donde se han metido. Comadrejas carvan. Hacen un hueco. Y se meten por abajo. Y entran. Y hacen daño a los gallineros. Así que. Esta chica que puso el video. Lo que hizo es poner un tejido en el piso. O sea. Por abajo tuvo que levantar. Como medio metro de tierra. O tal vez un poco más. Y abajo poner un tejido. Y encima poner la tierra. Y todo. Entonces. De esa manera. Por más que escarbe. En un momento. El animal se encuentra con el tejido. Y no puede pasar. Este es muy bueno también. Es como un acerado. Está bueno. No se oxida. Fíjense en el tiempo que tiene. Y conserva el brillito. De lo nuevo. Y además me parece que para siempre. Así que. Por ahí me parece que este es mucho mejor. El acerado. Inoxidable. No sé si sería inoxidable. O por lo menos. Así lo parece. Fíjense. Acá también tengo de ese. Donde se trepan las legumbres. Y. Y bueno. Les dejo eso como idea. Por si tienen que hacerlo en el campo. Cuidado con. Que no se metan por abajo los bichos. Las ratas. Que son atraídas. Es impresionante. Sienten el olor. No sé. Como hacen. Pero lo sienten. Y vienen. Y vienen. Les gusta. La compañía de las gallinas. Todas las las. Lo sienten. Fíjense.